Música Le pido a las autoridades que son todos unos cobardes y que justicien con él porque él tiene papá, tiene familia y es un hombre que lo crió su papá de 100 por 100 no está limpio por todos los riesgos y hay guay a su papá, su papá nunca en la edad que tengo, tengo 70 años y no me ven en ninguna parte Yo le hago un llamado al presidente Luis Binader que aquí ya no hay justicia, aquí lo que hay es mucha delincuencia y corrupción contra la policía la policía tiene que reformarse de nuevo en San Francisco de Macorín porque aquí en San Francisco de Macorín están haciendo mucha, la policía, mucha delincuencia, le están abusando con el ciudadano y eso es injusto hay unos cuantos, por no decir todos, pero casi la mayoría, casi la mayoría de los policías son corruptos, corruptos, ladrones y corruptos por no decirlo todos, pero la mayoría son ladrones y corruptos a mi hermano Carlos, Carlito, lo tenían chantajeado porque ellos no le querían, no le podían sacar el dinero que ellos le exigían a él Queremos justicia para Carlos Enrique Tavera, que lo mataron con un crimen, lo que hicieron, un robo a los públicos lo hicieron Fueron, le robaron su dinero y cambiaron todo, como que hubiera sido él el criminal, cuando los criminales fueron a la policía ¿Qué cantidad le llevaron en ese momento entonces? Mira, él tenía una cantidad grande que no se sabe cuánto cargaba en los bolsillos, nunca se sabe porque ellos no lo reportaron ese dinero reportaron solamente el dinero que fueron a buscar a su casa y en su casa reportaron una X cantidad de dólares y una X cantidad de dinero en efectivo en este momento